Venid, venid, tecades, al juicio más prudente Que a dos partes discordes pacificar pretende Venid, tecades, al juicio más prudente Venid, 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 tecades, al juicio más prudente También cuando se ven, le di feliz imperio, despertando en su adorno mi desvino, los más puros y globos de mi sueño. Con tal derecho, bien disputo, con tal derecho, bien disputo, que es el fruto de mi pecho. 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 Música 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 Música